En nuestra vida vamos a tener que enfrentar diferentes tipos de obstáculos y nos vamos a encontrar con tres tipos de personas. La primera, cada vez que se encuentra con un obstáculo queda quieta, paralizada, atemorizado cuando se encuentra con este problema. La segunda persona, cada vez que se encuentra con un obstáculo o llamado problema, lo que hace es devolverse y no es capaz de avanzar. Y la tercera persona, aunque ve que el obstáculo está frente a ella, lo que hace es seguir avanzando. ¿Tú de qué lado estás? Y me llevaba a Marcos 16, 3 al 4, porque Dios también nos habla de aquellos obstáculos que las personas se tuvieron que encontrar y qué fue lo que pasó, qué hicieron ellas. Así que nos hablan de la historia. Jesús muere y es llevado a una tumba. Y en la entrada colocan una piedra muy grande para taparla. Esa piedra es el obstáculo que hoy tú y yo podamos estar viviendo en nuestra vida. Ellas llevaban perfumes para untárselos a Jesús y no esperan a que amanezca para ir a llevarlos allá. Así que mientras que ellas caminaban se decían unas a otras. ¿Quién quitará la piedra de la entrada de la tumba? Esa piedra es muy grande, pero al mirar la tumba vieron que la piedra ya no tapaba la entrada. Yo no sé cuál sea el obstáculo que tú puedas hoy estar viviendo. La pregunta es tú, ¿qué estás haciendo con ese obstáculo? Ellas sabían de antemano que la piedra de la entrada era muy grande y muy pesada, que ellas no la podían mover. Así que ellas hubieran podido decir, ¿para qué vamos a ir si no podemos entrar? ¿Es mejor que nos quedemos aquí? ¿O a atemorizarse? Nosotros no podemos mover esa piedra, ¿a qué vamos a ir? Pero aunque ellas sabían que esa piedra era un obstáculo en lo que ellas querían hacer para ungir a Jesús, no les impidió avanzar. Así que ellas comenzaron a avanzar y es lo que hoy Dios nos habla a nosotros. El obstáculo está allí y pueda que tú lo estés viendo muy grande. Pero Dios es más grande que ese obstáculo, que ese problema. Así que puedas estar viviendo lo que estés viviendo, avanza. Avanza, que para el momento en el que tú estás llegando, Dios ya se adelantó a ti. Él ya llegó a ese obstáculo, a ese problema y Él ya lo está moviendo o ya lo movió para cuando tú llegues. Así que la palabra es especialmente hermosa cuando Dios nos habla y nos anima a continuar pese a lo que tus ojos estén viendo en este momento. Sigue avanzando. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que nos anima, Señor, a seguir avanzando y a no detenernos pese a los obstáculos que nos podamos encontrar en el camino. Gracias, Dios, porque tú eres más grande que cualquier problema que se pueda presentar. Hoy te alabamos y te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.